Hola a todos, soy Mokura, estamos en otro vídeo más y bueno gente, antes de nada, antes de seguir con el vídeo, explicaros lo que voy a hacer en este vídeo Quiero que dejéis un pedazo de like Para más vídeos como este, la verdad es que está chulo, ha molado que flipa, yo me lo paso bien haciéndolo y en serio, miradlo entero porque es la polla Es un vídeo con... jugando partidas random, o sea, con partidas de squad en autocompletar Y pues bueno, pues el caso es que me tocó con 3 Kiris y la verdad, dije, mira, voy a trolearle, entre comillas trolearle porque no es trolear ni hostias Simplemente es cambiar la voz y punto para pasarnos los bien todos, cambié la voz y pues lo que salió es lo que vais a ver ahora mismo Pero estaba bastante épico y luego encima ganamos la partida así que pues yo no sé Voy a pasar por un rato, voy a empezar ¿Hola? ¿Hola? No, no, hola no, digo hola pues, pues no me van a entender Ok. ¡Hola! ¡Hola! ¿Y qué di te hablaste? ¡Dame! ¿Estasaczego heruros? Ahora, ¿qué? Estoy al rev mechanical No 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 i'm not drinking bro you're drinking no what 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 did you say bro what's your problem i i i have no problem it's my first game what's your first game yeah what what are we doing no no i'm not we're going in walhalla i have nine years old you spanish no why did you see why why not ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Estoy jugando Minecraft ¿Quién? ¡Vamos! ¡No se llaman! ¡No se llaman! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no eres español ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No! ¡No! ¡Suka! ¡Voy! ¡Por qué! Porque por qué es... ¿Por qué? Ok, ok, es bien, es bien ¡No! ¡No! ¡Suka! ¡Voy! ¡Voy! ¡No! ¡F***! ¡No! ¿Por qué estás matando? No, 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 no ¡No! ¡No! ¡Suka! ¡Voy! ¡P 생겼! ¡No! ¡Sucaliante! ¡¿Por qué?! ¡Oh! ¡Nós! ¡Voy! ¡Voy! I'm down! ¡Sucaliante! ¡No! 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 ¡Nos! ¡No! ¡Voy! ¡Lo al! ¡Te calco! ¡No! ¡Voy! por qué por qué no no no, Helmi Helmi es que lo... esto es una cosa, Kole, es una cosa Helmi Helmi yo, lo, lo que me lo decida pero, me llamo es que? es que? es el que? pero Helmi es hijo de es el americano es el que me llamo es el que me llamo ¡Suscríbete! ¿Qué te pius? ¿What te pius? ¿Qué te pius? ¿Quién es de ese paradigma? Это... ¿Qué te pius? ¿Qué pius? ¿Tú pius? Es de eso... ¿Qué pius... ¿Qué pius? ¿Que pius? ¿¿Qué pius? ¿Qué pius? Oh! Oh! ¿Puedes...? ¿Puedes...? No, no, déjame, déjame No, no, déjame No, no, déjame Dime, o te voy a matar No, 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 no ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo, bro? No, 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 ah, ok, ¿dónde está maje? ¿Dónde está maje, damaje? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Filo de puta! ¡Míralo! ¿Tiene tu favorito? ¡Tiene tu favorito! ¡Tiene tu favorito! ¡Oh, gracias! ¡Oh, tu mierda! ¡No! ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me llamaste? ¿Por qué no? Sí, ¿por qué no? ¡Filo! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Nos! 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 ¡Por supuesto! ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Por qué me enseñaste? We have 2 blue link en 255 ¡Puede! 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 ¿Qué te dijo, puta? ¡Puede! 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 No hay nada para mí, nada para mí, oh sí, oh sí, nada para mí, oh sí, más, 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 más Oh, bien, 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 bien de danza, bien de danza, bro, ¿te necesitas más? ¿Qué? No, no, ¿qué? ¡Apañe en Ani Ani Ani! Adiós Ani Ani Where You Ha-haha No, esta por ti, no te preocupes, no te preocupes, hey, tengo mi obvio Es mi, no se jewearas mi obvio ¡No, no, no bro, estoy seguro, güunter , grabé mi obvio, güter ¡Qué del chico, no., no... Mi... Mi arma y dinero, mi arma y dinero Para ti ¿Qué? ¿Te necesitas? ¿Te necesitas mi arco? No, 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 no ¿Quién ha sido? ¿Por qué? No hacía falta... La voz ya tiene voz de Tito ¿Hola? Ok, estoy detrás de ti ¿Dónde estás? ¿Por qué? Por favor ¡Sí, sí! ¡¿Qué cabrera?! ¡Oh! ¡Muchas cosas aquí! ¡En 15! ¡N! 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 ¡Solvame! 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 ¿Qué? ¿Qué? ¡Solvame! ¡Liz! ¡ ¡Vodka, vodka, Putin! Gracias, gracias bro, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Vodka, vodka, Putin. Vodka, ¿tienes vodka? ¿Te gusta vodka? ¿Qué haces? Tengo bandas. Tengo un botiquín, madafaka. Sucablea. ¿Qué sucablea? ¿Qué sucablea? Sucablea? ¿Qué es sucablea? ¿Qué es sucablea? ¿Qué es sucablea? Enemios? ¿¡Dónde, dónde?! ¿Dónde, bros? ¿Dónde?! ¿Dónde dicen? ¿De dónde? ¿Dónde están los enemigos? ah, aquí, estoy veniendo por ellos, soy el mejor soy el mejor, no tengo bloques, ¿puedes darme los bloques? bloques, bloques, por favor ¡hasta! ¡sí, sí! ¡dame los bloques! ¿hay alguien que se sienta en mi building? ¿qué? ¿qué dijiste? ¡pero dame los bloques! ¡hay alguien que se sienta en mi building! ¡no tengo los bloques! ¡hasta! ¿cómo subo? por favor, para que se sienta en mi building no se sienta en mi building no se sienta en mi building ¡hasta! 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 ¿sabes español? ¿qué diablos? ¿qué es el problema? ¿puedes decirme a alguien en español? me gusta a los españoles los españoles son muy buenos personas ¡jeb sufren 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 juro! ¡jato, navas! ... ¡jeb sufren sufren juro! ¡ estrella la junta! ¡jato, navas! ¡hasta! ¡hasta! ¿quéyyF?! ¡hasta! 啊! detrás! detrás! este es como... oeste que necesita? ya! a mí! bien! ah! oye! 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 llo! ¿qué tal? te salió, compañero! good job good job good job good job guys thank you thank you i like you but don't say that what the sony no fast 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 i have i have body games don't problem i don't want to die here oh sorry any great thank you sorry i'm gonna die guys no no okay i'm fine i i i i am matter matter put them up no 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 down i hit him i hit him what what did you say okay i'm gonna i'm gonna leave i'm sorry why are you leaving me i'm sorry i'm outies no no okay i'm going to get carried You're my god don't i'm sorry help help chill chill dude i'm going to get you 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 y esto lo que te salvaste eso también no te mueres, no te mueres buen trabajo no te mueres oh, cuántos todo para mi oh, te vas a matar no te preocupes estoy corriendo ¿qué dijiste? te escuchaste necesitas mi escudo para ti y para ti oh my god oh my god oh my god para mí hey, no, 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 dame mi shotgun no dame mi shotgun no ok, no te revivo la próxima vez no te revivo ok, ok, ok para ti gracias gracias necesito decirle gracias no problem no ¿por qué no? ¿por qué no? dame rifle rifle sniper rifle sniper rifle sniper rifle sniper rifle sniper rifle sniper sniper ¿qué dijiste? por favor por favor se dice dije por favor dame sniper ok, ok dame 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 ok, dame bueno, dame dame dame, dame por favor dame, dame ok, ok ok, es normal bueno, good guy dame, good boy ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es el emoji Es el emoji Él encontró un enemigo en 2 ¿Dónde están los enemigos, chicos? ¿Dónde están los enemigos? ¡Oh, mierda! ¿Te fallaste? ¿Por qué te fallaste? ¡Suscríbete en la cabeza! ¡Suscríbete en la cabeza! ¡No puedo, hermano! ¡Túúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúúú para la legend, ¿ok? WOOOOOO Ok, espérame, espérame, espérame No, 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 espérame, 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 espérame No, 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 espérame, espérame, WOOOOOO Ven aquí, espérame, espérame ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Qué estás haciendo? No lo haces, tranquilo Oh, mierda, mierda, mierda Bien, 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 bien No, necesito un golpe, un golpe Ok, ok, estoy bien, estoy bien Bien, 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 bien Oh, mierda, no estoy bien Ok, tengo Sharon ¿Sharon? ¿Eh? ¿Qué dijiste, bro? ¿Qué dijiste? ¿Eh? ¡Soy el mejor! ¡Soy el mejor, bro! No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Para qué ici va a ocurrir Ok, lo nada a safer No, 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 no Me encanta, me voy a meter con gente, por favor Esta es la hostia ¿Es puta? Hostia, no lo sabía Ah, ¿me están llamando puta? What do you say por qué?